Hace tiempo he preguntado cómo le dicen a tu hermana Porque no le dicen a ella ni María ni Juana Es una mujer bonita que se ve bastante sana Pero le prese de una muy mala fama Pregunté por todas partes y todos me contaron Que ha tenido otros apodos y que todos coordinaron Investigando un poco más descubrí lo siguiente Estos son los apodos que tiene al presente Le dicen al helicóptero porque al llegar no puede ser tranquila Si puedo levantarla alpinista Logré escuchar porque de pico en pico llegó a este lugar La virtud fina porque al final saca de una que hayan pañado Se siente mal a regimiento la han de llamar Porque los pelados sienten y salen sin parar Tu hermana es conocida por pegarle sensidad a todo ese pueblo Ubicado allá en la cima se acostó con el alcalde Se acostó con el vecino e incluso con un perro que ya estaba podrido Yo no sé lo que le pasa a mi ser cuando se calma Solo sé que quiere Pene con toda su alma No es que para hacer a ella es mejor si son más de uno Le dicen la piñada porque creerá cualquier cumpleaños Le hacen cagar el horno de microondas Porque cometer un dedo se calienta Toque el reloj de harina escuche la huerta Porque cada media hora la dan vuelta El mojo de perro me llega a enterar Porque hasta por accidente te la puedes pisar La cinta de embalaje y este de entretene la dicen así porque no suelta el paquete Le hacen la aspirina y el tachín Buena para la cabeza y caliente para ti La he acabado sola y se en el arroyo Cada año que pasa el tirín más grande el hoyo El paño de cocina escuche a la pasada Desde que nació está siendo usada La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo La cinta de embalaje y el tachín más grande el hoyo ¡Gracias!